Bueno chicos y chicas, hoy vamos aquí a una nueva, nueva, nueva partida de arena Y se me está quedando el mando pillado A ver, el te quedado sí que va perfectamente, pero el mando no Me está cabreando, eh, me está cabreando Me está cabreando que no vaya bien Me está cabreando que no pueda andar Me está cabreando Vale, ahora sí, menos mal Si no Llamo a Epic King, eh, llamo a Epic King Pero que lo llamo, eh, que lo llamo de verdad Bueno, vamos a jugar la cuarta partida de arena Siento todas las demás partidas como han salido Pero es que... Esta va a ser la buena, os lo digo Que me da mi buena suerte este board, este sirio Ah, que no va, ah, que no va Ah, que no va Que voy a tener que jugar en teclado y ratón Pero como que no va Como que no va Que no va Que no va En serio, vas a darme a ir jugando con teclado y arriba no subo Que luego no puedo bajar Vaya, es que ahora jugamos mejor que el mando, ¿imagináis? Que ahora jugamos mejor que el mando que yo no sé nada de cómo va esto Yo no sé nada de qué he hecho Aquí, vale Nada de qué he hecho ¿Cómo se coge? Con la E Eh, 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 eh Vale Me pongo el arma por si acaso Coge Todo para dentro Y cómo se hace Carrerilla Me estoy mareando, eh Me estoy mareando Fuera de broma Vale, no lo estoy cogiendo Le estaba dando dos reglas ¿Se imagináis que juego mejor que el mando? Sería Algo raro Sé que a más de uno lo estoy poniendo nervioso Sé que a más de uno lo estoy poniendo nervioso Pero vosotros no sabéis yo cómo estoy Es que nunca o una partida o dos que habréis jugado con esto Y encima hace ya siglos Pues como que no La F el pico Vale Ahí está el coche Ahí A ver ¿Cómo se ordena esto? Aquí Ahí, eso, ahí Perfecto 50 puntos Ahí 50 puntos 10 puntos Ahí está Ahí está Y ahí está Lo voy a cambiar No No No, 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 no Dos Y ahora cómo se controla esto Palante, cerrado Palante, 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 palante Palante, palante, palante Gente Qué atrevido que atrevido que soy, eh ¿Cómo me bajo? A la E, a la E La F Ahí está La E La E Perfecto Ya, la 4 Y me lo cambio Y ahora la 2 Perfecto Poco a poco Poco a poco Poco a poco Poco a poquito Poco a poquito ¿Dónde estaba la persona esa? Que me he bajado por él La casa esa del terzo Se parece un montonazo a Balsa Botín, eh Antes quiero ver la casa esa Que es muy parecida Como a Balsa Botín Cogemos Todo, todo, todo Todo Que no nos falte nada Uh Por el 4 Me cambio esto Y eso por nada En verdad puedo hacer así Apuntarle Y pegarle un tirado a uno, ¿no? ¡Epa! ¿Cómo se recarga? ¿Cómo se recarga? ¿R? Sí No sé de qué me sonaba, eh Lo de la R No tengo ni idea Perfecto Vale Esta casa me recuerda a Balsa Botín Porque como O sea, es que hay igual Incluso, por dentro Es igualica Uh Esta arma, esta arma tiene que ser Buena Ahora no me va el teclado Ah, vale, vale Que le estaba dando otra técnica Que le estaba dando otra tecla Que le estaba dando otra tecla Digo Ahora no me va Ahora no Vaya partida más gol, eh Vaya partida más Más gol Recarga Recarga A ver, déjame un tirado a uno Si, pa'ca tienen que venir, ¿no? Todo mismo estaba allá Pa'ca tienen que venir O sea, a mí No me ganas que pa'ca tenéis que venir En dos minutos Antes de dos minutos tenéis que estar aquí Aquí Y moviados pa' allá Claro O sea, en un segundo Vaya a empezar a venir Claro, ya Oa 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 Oa, le he dado alguna, eh Le he dado una Me está dando una pereza De estar aquí esperando Me está dando una pereza Que no lo sabéis ni vosotros Voy a ir a pisos picados Ahora, si quiero construir Vamos hinchados, eh Uh, qué bien Controlo, eh Qué bien Qué bien Controlo No, no Cómo Cómo se acelera aquí Acelerar Mayúscula Izquierda Que no me quiero calentar en la cabeza Tengo enemigo Cámbiate Cámbiate ¿Qué estoy haciendo? Ja Ja Qué miedo ha pasado Bueno, chicas Espero que la siguiente partida vaya al mando Porque no sé lo que ha pasado Y nos vemos en el vídeo Vídeo de mañana Con mucho, mucho más Adiós ¡Suscríbete al canal! Chau Chau